Seguimos con la misma metodología, hace un rato he estado hablando con la gente de la Bulache, de Rufino, de la Carlota, que son los cortes que tengo más cerca y los cuales están también manejando esto, porque preguntándole un poco con respecto a que yo quiero saber de ayer, bueno, quiénes son los que están pidiendo la mesa, quiénes son los designados a ir a esta charla. Bueno, ayer a la tarde me comunican que hay una fecha estipulada que es el 8 de marzo para abrir una mesa de diálogo, pero piden que se levante el corte y por el otro lado los que están en esto les dicen que no, que la mesa se abra hoy y que se hable mientras estamos con el reclamo. Así que estamos con ese tiro y afloje, lo que tengo también comunicado es que adhirió la parte de Moyano, lo que es la CTA y el gremio de los barcos están apoyando esta medida, porque también entiendo que se empieza a cerrar un poco el círculo de esto, o sea, al no estar entrándole camiones los pueden llenar los barcos y empiezan a tener las multas, que estamos hablando de cifras grandísimas, mucha plata la que pagan y en dólares, entonces van a tener que tratar de buscarle una solución. Yo creo que en el término de hoy y mañana ya tenemos que tener medianamente una solución. Gustavo, sabemos que se va a sumar por estas horas la ciudad de Río Cuarto también, lo que es justo Arad, con París cerrando lo que es la zona de Vicuña Maquena. Sí, yo ayer estuve hablando con los chicos de, me llamaron por teléfono, los chicos de Mercedes y Dará, donde arrancaron con la misma metodología, yo lo que hago es transmitir lo que estamos haciendo, y esta mañana hablo con la gente de Río Cuarto, iban a arrancar ayer, pero lo que pasa es que el sector donde ellos tienen para poder hacer el corte, es un lugar donde anoche no había luz, y bueno, por seguridad decidieron arrancar hoy a la mañana, pero no, todo tranquilo, agradecerle a la policía, estuvo ayer todo el día con nosotros el jefe de zona, del cual nos ofreció lo que necesitáramos, nos ha balizado, nos ha señalizado en distintos lugares, colaboró, lo que nos haga falta, y anoche una de la mañana bajó a Gendarmería de Río Cuarto, para ver cómo estaba la situación acá en Vicuña Maquena, bueno, contrataron de que acá no hay ningún problema, que es un corte pacífico, de la mejor manera, y lo que menos queremos es tener problema con nadie, le estamos pidiendo la colaboración a todos, y bueno, tratar de por este medio, llegarle a los transportistas y camioneros de Vicuña Maquena, que entiendan que esto es para todos, no es para un grupo solamente, y que se lleguen acá a la rotonda, que colaboren con nosotros, no les pido que estén todo el día, pero que por lo menos vengan y estén una o dos horas con nosotros, que compartan, que charlemos, que se interioricen, que de lo que estamos haciendo, porque la realidad es que esto es de todo, ¿no es cierto? ¿Los entes regulatorios han dado señales? ¿Alguien se ha acercado a nivel provincial o nacional o local? No, no, ninguno, pero creo que después de esta movida de ayer, donde se han acercado estos dos gremios, yo creo que no les va a quedar otra que acercarse y tratar de hablar con los distintos lugares para apoyar. ¿Se han encontrado con camiones que están cargados también? Sí, tenemos camiones cargados, bueno, vos viste, recién había una persona, la cual está desde ayer, reclamando que quería cortar la ruta, y bueno, explicándole a nosotros que no es el tema de cortar la ruta, que nosotros es un problema de serialero y que no se lo vamos a transmitir a los demás, o sea que tenemos que ser cautos en lo que hacemos, y que bueno, él si quería darle una solución, lo que tendría que haber hecho es no haber ido a cargar en un día de paro.